Y esta es información de servicio para la ciudadanía, porque en Bogotá se llevan a cabo diferentes ferias de empleo con el fin de que por lo menos mil personas puedan vincularse laboralmente. Mucha atención a estas convocatorias laborales en las que llevando la cédula y hoja de vida puede salir con empleo. Puedo tener 1200 oportunidades laborales para que busque en sectores como comercio, servicios de salud, operarios, técnicos eléctricos, entre otros. Hoy, 28 de marzo, hasta las 2 de la tarde, Casa Limpia ofrecerá 400 puestos de trabajo para operarios de aseo con o sin experiencia en la avenida El Dorado, número 170, Fontibón. El miércoles 29 de marzo se ofrecerán 300 puestos en atención medio tiempo y técnicos de campo electrónico, entre las 8 de la mañana y 2 de la tarde en la Torre Colpatria, pisos 29 y 30. Además de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la carrera 91, número 146, C15, Suba, se estarán ofertando 100 puestos de trabajo para colaboradores y encargados de tienda. El viernes 31 de marzo de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la calle 165, número 738, Usaquén, el sector salud tiene 100 vacantes laborales en puestos como transcriptor, auxiliar de enfermería, técnico de rayos X, recepcionista, enfermero, profesional de psicología, entre otros. Si quieres conocer más información para conocer acerca de estas 1200 oportunidades laborales, visita las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico. Los ciudadanos tendrán la posibilidad de participar en la Ruta de Empleabilidad de la Agencia Distrital, que consta de una asesoría gratuita para mejorar su perfil.